Salva el córner y saca la pelota, Albornoz, Rojas. Salva el córner y saca la pelota, Rojas. Tiene la intención de ir a ganar. Y corre para buscar la pelota, Rojas. Sigue Rojas, pasó entre dos, qué linda que la hizo, Rojas. Le va a quedar al número once y estaba Almirón para pegarle, metió un centro. Llegó para el segundo. Pelota que vino para Mendoza. Cortaba el otro número cinco, estamos hablando de Federico Pérez. Llegaba bien Mendoza, pero la pelota le va a quedar para Morales. Cerraba, cortaba y sacaba, muy bien Rojas. Ha quedado dolorido Morales. Veremos que tiene Morales, sacaba la pelota, Rojas. Otra vez para Osa cuando la sombra comienza a ganarle al Sol. El balón que vino para Libera, quería dejar pasar esa pelota. Le quedó para Romero, Romero que juega. Un golpipa Esteves, aunque sea con los cambios, lo ha intentado en este comienzo. Ahí estaba tratando de sacar la pelota. Del número diecinueve y la roja, Boca Unidos tiene en contra dos goles y un jugador menos. Ahí estaba tratando de conseguir la pelota, Rojas. Almirón, el balón que vino para Mendoza. Corre para buscar esa pelota, Neira. Neira para meter el centro. Pía abierto definió al segundo palo, nada que hacer para De León. Tres goles para el número nueve, la gran figura del partido. Y creo que ahora sí, es un partido prácticamente liquidado. Y corre para buscar la pelota, roja, roja por adentro. Está Usurak, no me diga que va para el cuarto. Viene el centro muy pasado, Usurak, cabeceó con el contra. Defendido por Lucas De León, en casi todas las ocasiones terminó besando la red. Terminó la pelota tocando la red, la gran... No dice nada, nada, el árbitro camina por el anillo central. Va a pitar el árbitro en cualquier momento, será victoria de Sol de América. El balón que anda por el aire. Ahí está cabeceando Mendoza, la deja cortita. Espero que va y viene en el terreno solense. Se la rebusca por allá otra vez. Robledo anticipa, bien Rojas. Banda que corresponde otra vez a los del San Miguel. Otra vez Rojas, balón largo para que venga Renzo Riquelme. Balón dominado, pierna. Cabero, abaraja la bocha. Va aproximándose de Desma y también Nicolás. Mira, el juego es para la Desma. Pone el pie derecho, el 4 Rojas la saca. Un expulsado en San Martín que creo que puso un riesgo supremo ese. La pelota hacia arriba. Quiso pasar de punta a punta, no pudo. Sale jugando Romero. Se recuperó el Santos. Salen jugando bien Vega. Vega que va distribuyendo el fútbol por la surda para que la tenga por aquí. Le Desma, la anticipaban bien. Así es para San Martín. La pelota la tiene Cravero. La pincha por allá y cabecea otra vez Cravero. La pone por Vega. La baja bien. Lleva el cuero con la cabeza primero. Rojas que la saca. Sombras y la barrera. Cerca de él también está Cravero. Casi 40 del primer tiempo. Disparo por lo bajo. Explota la pelota en la pierna. En este caso Facundo. La mangana en el campo adversario. Se rehizo de la pelota para acá, para allá. Salió jugando muy bien Fabricio Rojas por la banda derecha. Tocó cortita para que reciba por aquel lado y levante la cabeza Mariano Mendoza. El centro para... Mientras tanto a la carga roja por el sector derecho. Siempre para el Sol de América. Ahora se agrandó. El Sol de América tiró roja. Le rebotó. La tiene Vega. La pone hacia arriba. El arquero que sale pero se queda. Se arrepiente. Le da de San Martín Garay. Mete el remate largo. Intentaba el Carpincho. La tiene quien. Tiene el marcador de punta. Va el Cuervo. Acompañado seguramente de todos sus hinchas por distintos barrios. Lo tengo una fenómeno tremenda el Rama. Pasado va la pelota. La mete arriba. Surasi de la cabeza para sacar después del jugador Ojeda. Nuevamente piso. Puñet va tropezando con todo. El rebote le queda a Roja. Va corriendo. La presión es de Central Norte. La ganó bien González. Leo se mete al área. Va a ganar. Atención la posición. Se rehace con lo justo. La lucha y la queda roja. La presión es de Central Norte. Va mal. Y es más. Recién hablamos de Martín Vera. En defensa. Profe. Cuando tendría que ser lo contrario. El jugador. Está muy alto. Se anticipa. Le queda el rebote para que se venga Johnny Mazur. Atención entregándose. Viene a Central Norte para que la tenga Leo. Va a González. Ya levantó la cabeza por el medio. Pero a Sanchamanglo. Piso roja a la remera. Y la va sacando el número cuatro. La pelota que va. Atención para que corre a Di Martino. Escena al Johnny Mazur. Levantó la cabeza. Va a cambiar de frente. Buscando a Leo González. Pelotazo para que entre Leo González. La cabeza. Justo de Rojas para... Última línea. Va tirando el pelotazo arriba Puñete. La corría de cabeza devolviendo. Se entregó para Mazur. Nuevamente para González. Mazur hizo largo. La perdió. La que la lucha igual. Ahora González. La recupera en el fondo. El rebote con Puñete. Puñete abriendo el balón para Vela. Quiso tirar un taco. Vela. No puede. Va jugando Comachi. Al medio no podía Navarro. Media vuelta. Ahora despejando queda. Va a centrar con Comachi. Comachi va enganchando. Pasó Puñete. Romero con la pelota. Alza la cabeza. A ver que va a hacer un cambio de frente. Otra vez para Facundo Mendoza. Este ensanchó para que se venga Fabricio Rojas. Va a meter el centro desde la derecha. Arriba el cabezazo. Le quedó el rebote. Estamos en Formosa. La pelota anticipa... Es anticipada por Millán. Lesora para quien para Monzón. Garral va el pibe. Va con la 10 en la palda. Para la franja. Si bien ahora Monzón Cabral por izquierda. Va con Tarrito Pérez. Que apareció por izquierda. A ver que va a hacerle. Pon el cuerpo Rojas. Evita. Sí señor. De la segunda parte. También decidió que era un buen negocio. Ir hasta los penales. Igual todavía falta y el fútbol siempre... Número 5. Wilson Marín. Perdiendo la pelota. Pasó el de América. La tiene el futbolista Rojas. Amaga y se mete dentro de la área. Me pregunto. ¿La tiene Rojas? Arraba. Por lo menos en el trámite. ¿No? Del juego digo. Sí. Totalmente. Pero decíamos que estaba. Agazapado. Cambioneros buscando. Jugando. Juega con Lapetina. Acá está Lape. Pase al medio. Lape no pudo entregar el pase. La marca fue de Mendoza. Ya sale jugando Sol. Por ahí va Mendoza. La cambia toda. Va Starowski. Muy solito. A ver. La cambiaron. La devuelven de cabeza por allá. Brites. Levanta a Brites para Di Martino. Termina sacando de cabeza a Gómez. No podía tomar esa bocha. El número 5. Mariano Mendoza. Con el resultado, por favor. 27 y medio. 27 y medio tenemos. Acá va Ponce. Acá le queda Mendoza. Mendoza. Atentos. Viene el remate de Dib. Termina sacando Ponce. Juan Domínguez y Federico Ramos en dos oportunidades los goles para el equipo de Villa Alvear. Oscar que jugó aquí en condición de local. Abrazo grande, Pedro querido ahí. Uy, qué patada metió. Un poquito, un poquito de parte del equipo de Boneto va a tener que ajustar bastante en el entretiempo. Va a tener que hablar con sus... Mendoza. 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 Mendoza.